Una terrible noticia de Brasil porque encontraron casi decapitado, muerto un jugador de Brasil. A un jugador de 24 años, llamado Daniel Correa, tenía 24 años, había jugado en el San Pablo, con el que vemos la camiseta, en el Botafogo, los principales equipos de Brasil. Ahora estaba en el Sao Benito, un equipo de la segunda división. Lo encontraron muerto en el estado de Paraná, en el sur de Brasil. En Brasil, personas que iban caminando por la zona, lo encortaron casi decapitado y con sus genitales cortados. ¿Decapitado? Casi decapitado, tenía dos cortes muy profundos en su cuello. La causa real de su muerte todavía no ha trascendido, pero algunos medios locales de Brasil aseguran que fue torturado. Correa es uno de los tipos conocidos del plantel, o sea, no es uno perdido. Es un jugador que estuvo en los principales clubes de Brasil, estuvo, como lo vemos, en el San Pablo, uno de los cuatro principales clubes brasileños. Estuvo también en el Botafogo, otro club muy importante de Brasil, y ahora estaba cedido del San Pablo en el Sao Benito. De hecho, el San Pablo, su club dueño de su pase, se manifestó en las redes sociales y expresó las condolencias a su familia. Fue descubierto en San José dos Pinais, es en el estado de Paraná, una ciudad del estado de Paraná. Sí, sí, sí. Por personas que iban caminando por la zona. Daniel Correa, repetimos, 24 años, 24 años, apareció casi decapitado, tenía dos cortes profundos en su cuello. Según la policía, según medios locales que señalan, citan a la policía, dicen que desde la aparición del cuerpo fue una situación muy violenta, el hombre tenía dos cortes profundos en el cuello, su cabeza estaba casi decapitada y sus genitales estaban cortadas. Espantosa, espantosa. Si tenés más info, volvemos al aire, dale. Seguro.